Después de lo que se ha dicho aquí, que es mucho y muy bueno, se oye, ¿no? A ver, ahora, yo lo que voy a intentar es establecer una especie de hilo entre lo que aquí se luchó y se aprobó con la aportación del Movimiento Memorialista Andaluz, que es la Ley Andaluza de Memoria de 2017, que me tocó coordinar e impulsar como primer director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, ha habido dos solamente, yo fui el primero, y ver cómo esa lucha memorialista que se plasmó en nuestra Ley Andaluza, en parte al menos, ha servido para incorporar ciertos aspectos claves a la Ley Estatal de Memoria. Esa es una primera cuestión que me gustaría abordar, espero que con mucha brevedad. En segundo lugar, otro elemento clave, que desde la experiencia que ya vamos teniendo, es por qué la Ley de Memoria Andaluza ha quedado empantanada, ha quedado paralizada, ha quedado bloqueada, sufre un proceso de involución evidente en políticas públicas de Memoria Andalucía, y cómo se puede evitar eso a nivel de la Ley Estatal que está ahora naciendo. Yo creo que nuestra experiencia puede servir, puede servir para evitarlo, porque nos encontramos sin duda ante la última oportunidad histórica para las víctimas del franquismo. Si esta fracasa, ya no va a haber ninguna más. Llega tarde, pero al menos ha llegado, pero no podemos permitirnos que fracase de nuevo, porque sería el último insulto a las víctimas del franquismo de esta democracia coronada que tenemos. Y por último, me gustaría también concretar o aterrizar desde la perspectiva de la desbandad y de cómo la Ley Estatal y nuestra propia Ley de Memoria tiene que ayudar para que cuestiones que aumentan sin resolver sin alcanzar, se cumplan. O sea, ¿hasta qué punto el desarrollo del marco legal puede favorecer el crecimiento de este movimiento sociocultural, que también tiene evidentemente una variable política, como todo lo que tiene que ver con la memoria, y cómo efectivamente, si no se produce esa consolidación de la ley, puede también impedir que los objetivos plenos de la recuperación de la memoria del genocidio que hubo entre Mala y Almería se consolide. En primer lugar, efectivamente, igual que el movimiento demoralista ha participado de forma bastante activa en la elaboración de la Ley Estatal, lo mismo ocurrió entre el 2014 y el 2017, incluso antes ya en el 2013, en Andalucía. Hubo muchísimas reuniones, asambleas, muchos de los que estáis aquí, y muchas, las recordáis, porque nos vimos entonces y estuvimos debatiendo, y fruto de eso hay unas cuantas cuestiones que efectivamente ya se abordaron. Se habla aquí, creo que sí, Mauricio, de la cuestión del golpe de Estado. Nosotros, en la ley andaluza, ya hablamos del golpe de Estado como el elemento generador del genocidio franquista y de todas las políticas de venganza que el franquismo desarrolló sobre la clase obrera. El golpe de Estado aparece perfectamente definido en la ley andaluza, perfectamente diferenciado de lo que fue después de la guerra de España, y como causa que rompe cualquier tipo de distancia de las violencias posteriores de toda la violencia, porque si no hubiera ido el golpe de Estado no hubiera habido ningún tipo de violencia, no hubiera muerto no solamente ningún obrero, ningún trabajador, ningún jornalero, sino tampoco los señoritos y los que impulsaron y apoyaron la guerra de España y el hito de la franquista. Y lo decimos claramente, ¿no? Lo mismo ocurre con respecto a la referencia de la República. Nuestra ley dice claramente que es imprescindible que no quede en el olvido, porque también es memoria, el legado histórico de la Segunda República Española como el antecedente más importante de nuestra actual experiencia democrática. Desde esa perspectiva es necesario recordar con toda su complejidad los valores y principios políticos y sociales que presiden en este periodo. O sea, introducimos la recuperación de la memoria histórica de la República como un factor también clave de la memoria democrática antifascista. Y luego está la cuestión de la ley de amnistía, que efectivamente, bueno, parece que es una de las cuestiones que han dividido y que siguen dividiendo al movimiento memorialista respecto al juicio y valoración de la ley estatal, ¿no? Nosotros, de la ley de Andalucía, no podíamos eliminar ni derrogar a la ley de amnistía porque estamos más allá de nuestras competencias autonómicas. Pero si hacemos una referencia clara basada en el dictamen de noviembre de 2013 del Comité de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada que vino aquí a Andalucía y se... vamos, yo me entrevisté con ellos personalmente, y decimos claramente que debería derrogarse o modificarse cualquier norma legal de carácter estatal que se oponga o contravenga a la normativa internacional que dice claramente que las leyes, que los delitos contra la humanidad, que los delitos, los crímenes masivos de guerra y los crímenes contra la humanidad no son amnistiables en ningún caso. Eso lo decimos nosotros y efectivamente la ley estatal ha escogido, parece, esta vía intermedia. No derroga la ley de amnistía porque evidentemente es el nudo cordial de todo el relato de la transición a nivel de memoria y de la cultura de la memoria que se ha instalado en este país a partir de la transición. No llega a eso, pero sí es verdad, que dice también claramente que no puede, en la interpretación del Tribunal Supremo, no puede enfrentarse a lo que dice la jurisprudencia internacional en el sentido de que la ley de amnistía no puede amparar los crímenes imprescriptibles de la humanidad. O está aportando por ese camino intermedio que esperemos que dé sus frutos. Vamos a esperar. Y una cuestión que me parece clave y que aparece en nuestra ley. Yo creo que la ley fue un giro copernicano, ¿no?, de 180 grados. La ley de 2007, la ley de Zapatero, de alguna forma externaliza la memoria a nivel de sumaciones. O sea, son los responsables, básicamente, las asociaciones memorialistas, los familiares, incluso los ayuntamientos. Hay una externalización de la memoria que reconoce Pablo de Greig en su propio informe. Por primera vez, la ley andaluza sitúa al Estado como responsable del deber de memoria. Es el Estado democrático el que tiene que cumplir con el deber de memoria y, por tanto, el garante, el responsable administrativo y político de que las exhumaciones sean llevadas a cabo. Eso sí, con el control y con la participación del movimiento memorialista y de las asociaciones de víctimas, pero lo que no puede hacer el Estado es derrogar, mediante una política de subvenciones, el tema central de las exhumaciones a familiares o a víctimas. Porque, como dice Pablo de Greig, eso ha influido, evidentemente, en que los jueces acaben no personándose las propias exhumaciones, puesto que se ha privatizado el proceso de exhumaturismo. Así que, esta es una cuestión central. Por tanto, no podemos plantearnos la ley estatal de memoria como un mero desarrollo o mejora de la ley de Don Vizier y de Zapatero. No. Es desde el punto de vista de la filosofía de las políticas públicas de memoria un giro de 180 grados que sitúa el Estado por primera vez, por primera vez, desde que hay democracia en este país después de la guerra civil, lo plantea como el responsable y garante de los procesos asumatorios y de todas las políticas públicas de memoria. Eso, como digo, me parece una cuestión fundamental y espero que, efectivamente, se aplique. Como no quiero extenderme mucho, porque ya estaremos cansados, hay otras cuestiones también claves. Por ejemplo, la creación de un Consejo Andaluz de Memoria ahora se plantea la ley estatal como un Consejo Estatal de Memoria. El Instituto Andaluz de Memoria Democrática a nivel andaluz ahora se plantea como un instituto estatal también a nivel de memoria. La creación de un banco de ADN a nivel andaluz era fracasado por falta de voluntad política. No solamente de este gobierno de derecha y de derecha, sino que también podemos echar la mirada un poquito atrás. Porque también un poquito atrás hubo falta de voluntad política en abordar esta cuestión clave para que las sumociones sirvan para que recuperen personalmente e individualizadamente los restos de los desaparecidos de las familias correspondientes. Ahora, en la ley estatal se plantea efectivamente un banco de ADN a nivel estatal, creado en red. Esperamos que esta vez sí que sirva, porque sin esto las sumociones pierden gran parte de su valor, que va más allá de los probatorios para llegar a lo humano y a lo personal. Esa es una cuestión clave que ya aparecía, como digo, en nuestra ley. La capacidad del Estado, en este caso era la Junta del Estado, de expropiar cualquier terreno, incluyendo terrenos municipales, que hablamos de cementerios, de enuncamentos, que se nieguen a exhumar, hacer una apropiación parcial, poniendo siempre por delante el derecho de las víctimas al derecho del propietario en cuestión. Eso está en nuestra ley, y aparecelo también. Y la cuestión de un régimen racionador, que no existía en el 2007, y sí aparece ahora. Nosotros planteamos un régimen racionador, que ahora, y a mí me alegra mucho eso, se desarrolla bastante bien, en la ley estatal, incorporando la posibilidad de que cualquier ayuntamiento que se niegue a cumplir la ley, no solamente se demurte, sino que se retire cualquier tipo de subvenciones públicas. Ese es el camino. Y espero que esta vez se haga. Espero que esta vez se haga. Por no hablar de política educativa, a nivel de política educativa, y hago un paréntesis también, la cuestión de una condición de la verdad. En nuestra ley andaluza, la llamamos grupo de trabajo para, de alguna forma, encontrar la verdad. Pero es lo mismo, es una condición de la verdad. La planteamos. Inútilmente, porque no ha prosperado. Pero la planteamos. Y el tema educativo. Yo he venido también de la mesa de educación, y bueno, a mí me da, como profesor jubilado que soy, me da mucha pena ver que no ha servido prácticamente para ganar a la ley andaluza en el tema de conseguir que, no solamente la memoria, sino un relato veraz de la historia, entre en la faula por primera vez en este, insisto, democracia coronada. La escuela es una vergüenza desde el punto de vista democrático. Esperemos que esta vez sí, pero yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas porque no solamente basta con el currículo, que ya es mucho, que tenemos que verlo para creerlo, sino que hay que incidir también en algo fundamental, que es la formación del profesorado. Y eso no lo veo en la ley de la forma atascante que debe de estar. Ningún profesor da lo que no posee. Ese es un principio pedagógico fundamental. Tú solamente puedes educar en aquello que posees primero. Y si muchos profesores ignoran lo que ocurrió, siguen siendo prácticamente incultos desde el punto de vista de la construcción del pasado reciente, y más todavía están imbuidos de la memoria de la distancia, incluso del negacionismo, ¿qué van a trabajar? ¿Qué currículos van a trabajar si ellos mismos son incapaces de entender lo que ocurrió? Por tanto, los planes de formación, insisto, son absolutamente fundamentales. Son absolutamente fundamentales. No quiero extenderme. Podríamos seguir. Pero, ¿por qué fracasó? ¿Qué hay que hacer para que la ley de tratar de memoria funcione de verdad? En primer lugar, ninguna ley sin desarrollo del reglamentario sirve para nada. Es un papel muerto. Si no hay un conjunto de decretos y reglamentos que desarrollen los apartados de la ley, la ley no se va a poner en marcha. Eso pasó aquí, en nuestra ley andaluza. Y voy a un ejemplo. Los jueces no podrían revertir símbolos franquistas como ha pasado en Córdoba si hubiera un catálogo oficial mediante decreto de simbología franquista en Andalucía. Eso hace falta a nivel estatal. Simbología franquista a nivel estatal. Para evitar las batallas legales que siempre perdemos, porque los jueces incluso llegan a prevaritar en este caso. Hace falta un censo oficial de víctimas. Porque las víctimas no lo son porque aparezcan en los libros de historia. Las víctimas lo serán cuando el Parlamento español reconozca oficial y públicamente el carácter de víctimas políticas que tuvieron y reconoce, por tanto, el genocidio franquista y el franquismo como un régimen genocida. Hace falta cuanto antes ese censo oficial de víctimas. Y hace falta efectivamente también un nuevo protocolo de sumaciones. En España no hay un protocolo de sumaciones que esté a la altura de la cuestión. Por eso no hay jueces en las fosas. Y por eso muchas veces el ADN no llega. Por tanto, desarrollo reglamentario. Aporte presupuestario. Hace falta no mucho dinero. Lo que cuesta 10 kilómetros de autovía es suficiente para sumar a miles y miles de víctimas. Pero sí algo de dinero. Y por último, voluntad política. Si no hay voluntad política, la ley es papel mojado. Para eso debemos conservar y aumentar el poder político en el conjunto del Estado y si es posible aquí, en Andalucía. Si esto, sin estas condiciones, la ley estatal puede, desgraciadamente, volver a frustrarnos. Yo espero que no. Espero que no. Termino. ¿Cómo podría, de alguna forma, favorecer el logro de los objetivos de este magnífico movimiento sociocultural de la desbandad? Tanto el fortalecimiento de la ley andaluza, que ahora mismo está muerta prácticamente. Porque la derecha es inteligente, no olvidemos. No es estúpida del todo. Bueno, ¿para qué quieren derrogar la ley andaluza si basta con paralizarla, como han hecho? Claro, políticamente les cuesta mucho menos. Pues lo mismo ocurre. Y voy por unas cuantas cuestiones que son claves aquí. El aspecto educativo. Hace falta un impulso educativo potente para que la desbandada llegue al conjunto del Estado y a Europa. Hace falta la creación de un instituto de interpretación o de un centro de interpretación de la desbandada. A mí el término de desbandada, la verdad, es que cada vez me gusta menos, pero en fin. De la huida, entiendo el sentido que tiene, pero de la huida forzada de la población malagueña. Un centro de interpretación que sirva para explicar a los que llegan el sentido histórico y político, incluso cultural, porque estamos en lucha cultural de la cuestión. Hace falta, efectivamente, un plan de sumaciones para que todavía las muchas desaparecidas del proceso de exterminio se lleguen a cabo. Y ya me cae. Básicamente, efectivamente, el marco jurídico, estatal y autonómico impulsaría mucho este magnífico movimiento. Vamos a ser optimistas y esperamos justicia. Gracias. Gracias.